El ojo seco puede estar producido por muchos factores. Uno de ellos son factores reumatológicos, por ejemplo. Personas que tengan enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide o síndrome de Shiegren pueden tener un ojo seco y además más severo que las personas que no tengan este tipo de enfermedades. Por otro lado, tenemos los factores ambientales que son en Canarias, además más habituales que en otros lugares, como por ejemplo la calima. El hecho de que haya polvo, de que haya sequedad, va a producir que el ojo se evapore más rápido la lágrima y sufra más. Por otro lado, tenemos los aires acondicionados. En verano, piscinas más aire acondicionado van a influir mucho en la evaporación de las lágrimas. No solamente eso, sino también los alergios.